Pronunciamiento. Los decanos de los consejos departamentales del sur del Colegio de Ingenieros del Perú, conformada por Apurímaj, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, reunidos en la ciudad del Cusco el 28 y 29 de abril del 2017, hemos acordado poner en conocimiento de nuestra orden profesional y de la opinión pública nacional lo siguiente. Sobre el gaseoducto surperuano, el proyecto energético más importante de los últimos años en nuestro país, el gaseoducto surperuano se encuentra aún suspendido, como consecuencia de la inegibilidad financiera de una empresa integrada de un grupo transnacional marcado por la corrupción. En ese sentido, el Estado peruano el 28 de abril del 2017 otorgó la buena pro a la empresa Estudios Técnicos SAS, quien estará a cargo de custodiar y administrar temporalmente los bienes del proyecto gasoducto surperuano. Exhortamos al gobierno nacional a acelerar el proceso de licitación para la culminación del gasoducto surperuano. Entretanto, ponga en ejecución la masificación del consumo del gas en el gran sur del país, Cusco, Arequipa, Puno, Purímac, Madre de Dios, Moquegua y Tacna, sugiriendo la implementación de proyectos regionales para aprovechar mejor este recurso. Pedimos la culminación de la primera etapa del gasoducto surperuano, desde las Malvinas hasta Urcos y los City Gaze en Calca, Anta y Cusco, así como la construcción en Quillabamba de una central térmica de 1000 megavatios, con el fin de atender la necesidad del país para los próximos 10 años. Exigimos se conforme una mesa de trabajo integrada por representantes de los consejos departamentales del sur de nuestra orden profesional, para que formule la agenda de eventos para el conocimiento, alcances, seguimiento e información a la ciudadanía sobre el gasoducto surperuano. Particular atención merecerá los eventos especializados de capacitación y actualización profesional de ingeniería que presentará el Colegio de Ingenieros del Perú en cada uno de los consejos departamentales de la macro región sur. La zona institucional sur del Colegio de Ingenieros propone además el desarrollo de eventos descentralizados de carácter técnico, participativos en cada región del sur del país, con el objetivo de socializar el futuro de este importante y anhelado proyecto aún pendiente de culminación. Sobre el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero data de hace cuatro décadas atrás, y a partir del año 2000, a través de la Asamblea Regional, el Colegio de Ingenieros del Cusco exigió la materialización de este proyecto, el mismo que fue confirmado por los estudios realizados por la empresa internacional Courier Brown Mason y ratificado por el grupo ALG. Saludamos la intención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que está dispuesto a evaluar que Cusco sea socio del proyecto de Chinchero, considerando además la inversión desarrollada por la población cusqueña a través del gobierno regional al momento de adquirir los terrenos para la ejecución de esta obra. Manifestamos que el Aeropuerto Internacional de Chinchero requerirá de modernas autopistas que conecten este terminal aéreo con la ciudad del Cusco y el Valle Sagrado. Asimismo, el área de expansión del nuevo Chinchero requiere la implementación del Plan Maestro, toda vez que al momento de su inauguración habrán más de 6 millones anuales de pasajeros. La zona institucional sur del Colegio de Ingenieros del Perú considera de interés nacional la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, el mismo que impulsará el desarrollo turístico de la macro región del sur del país. Cusco, abril del 2017 Cusco, abril del 2017